Estamos viviendo en un tiempo incierto, pero Dios ha dado luz al mundo en su profecía. Prepárate para escuchar el programa Historias Proféticas del Mundo con Álvaro de la Cruz. Saludos, invitamos a los que escuchen este programa y quieran ponerse en contacto con nosotros, dirigirse al WhatsApp más 57 321-296-5956, más 57 321-296-5956. El siniestro Nerón despertó miles de sospechas cuando, frente al incendio de Roma, manifestó su complacencia por la tragedia en medio de un comportamiento absolutamente irracional. Sin embargo, el emperador culpó a los cristianos de aquel cataclismo, razón por la cual las sangrientas persecuciones se dispararon. Erasto, Aristarco el Macedónico, Trófimo de Éfeso, Barzabás, Ananías y muchos más, van a caer martirizados en las calles de Roma por aquellos años. El horror había empezado para los seguidores de Cristo. Los demenciales sistemas de torturas empleados por el arrasador imperio, sobrepasaban el imaginario de cualquier ser humano cabal que, sin piedad alguna, cegaban vidas de miles de fieles. Hoy presentamos Coliseo, Leones y otros martirios, episodio 5. Estamos en los años 67 en adelante, 67 después de Cristo, nos encontramos en plena persecución en contra de los cristianos a manos del imperio romano, en cabeza de su emperador, Nerón. En el capítulo anterior vimos todo lo que tuvo que ver la infancia, la crianza disfuncional, el hogar, la mamá, el papá, el padrastro, los amantes, bueno, todo. Todo lo que había en la cabeza de ese hombre, de ese emperador, de ese líder. El perfil psicológico del primer gran perseguidor de la iglesia de Cristo, de los cristianos. El Coliseo, los leones, el campamento pretoriano, la vía Apia, las catacumbas, el circo romano, etcétera, etcétera, etcétera. Estos y más de lo que les estoy mencionando en estos momentos, integran los más demenciales sistemas de torturas empleados por el imperio romano para eliminar a los cristianos. O sea, esto es una cosa brutal, sanguinaria, demencial y así nos vamos a mover o nos estamos moviendo episodio tras episodio. Yo se los dije que esto iba a ser duro, bastante duro, pero no tan duro como lo fue para toda esta gente. Empecemos con el Coliseo o el Anfiteatro Flavio, porque así fue como originalmente se llamó. El Coliseo Romano fue edificado en el siglo I y estaba localizado al oriente del foro romano. Ahora, préstale mucha atención a lo siguiente. Este Coliseo fue la edificación más grande levantada por los romanos en todos sus años habidos y por haber. Primero se llamaba el Anfiteatro Flavio, pero pasó a ser llamado Coliseo porque al lado Nerón, o sea, al lado del Anfiteatro, el emperador Nerón mandó a construir un monumento para su honor y adoración. Y ese monumento se llamaba el Coloso de Nerón. Esa era una estatua gigantísima, estaba hecha en bronce. Además fue levantado frente a la plataforma del Templo de Venus. Mira quién tenía de vecino. Nerón lo levantó ahí en ese lugar después del incendio de la ciudad. O sea, cuando se hace la reconstrucción, entre las principales cosas, las principales, las primeritas, las primeritas, las primeritas que Nerón manda edificar en plena reconstrucción de la ciudad después del incendio, fue una estatua en su honor. Por eso es que levantaba más sospechas. O sea, este hombre de las cenizas, de las primeras cosas que redifica, que redifica, no, que se inventa, es una estatua colosal en honor a él y para su adoración. Después de muchos años, ese coloso lo remodelaron, lo transformaron y finalmente acabó desapareciendo con el paso de los años. Mira, nada es eterno en este mundo terrenal, ni siquiera las estatuas que le levantan a los semidioses estadistas. Entre el 70 y el año 72 se levantó el Coliseo Romano durante el gobierno del emperador Vespasiano. Y Tito lo terminó de construir en el año 80, Domiciano lo remodeló, los bizantinos se apoderaron de él después de la caída de la Roma de Oriente en el 476. O sea, mejor dicho, hoy por hoy, el Coliseo es patrimonio de la humanidad, declarado por la UNESCO. El Coliseo Romano hace parte de las siete maravillas del mundo antiguo. Mira que cuando lo estrenaron, la fiesta de su inauguración, de su estreno, duró la bobadita de 100 días. ¿Cómo le parece? Su celebración de inauguración se hizo en 100 días, con todo el pueblo que se volcó a su estreno. Y fue allí donde murieron cantidades de gladiadores y bestias en el estreno, ¿no? Fue cuando ocurrió todo esto, que eran sacrificados únicamente por el placer de las multitudes, para quienes toda esta orgía de sangre era un maquiavélico placer y deleite. ¿Cómo la vieron ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo la vieron? Así eran los días por estas épocas en el imperio más esplendoroso de la Edad Antigua. Así eran. Así de ese tamaño era la inauguración de sus edificaciones. O sea, cuando se estrenaban, mira todo lo que se hacía en torno a eso. Aunque no tenemos una fuente contundente, pilas con este dato, no tenemos una fuente contundente o un registro histórico directo que atestigüe y nos diga que los martirios de muchos cristianos ocurrieran específicamente ahí, sí hay muchas otras fuentes que describen que ellos fueron martirizados en la arena de los anfiteatros, en la arena de los estadios, en las arenas de los circos. Lo que pasa, o sea, para que se vayan enterando, ¿no? Es que en Roma había muchos anfiteatros, no era uno solo. Había muchos estadios. ¿Usted cree que esa gran metrópoli, que era la ciudad sede del gran imperio del mundo antiguo, solamente tenía un estadio como las ciudades principales lo tienen ahora? No, papito, estamos hablando de otros tiempos. En Roma había muchos estadios, muchos circos. No era uno solo, no, señor. Eran muchos los sitios de esta clase. Los que abundaban en la arquitectura de la ciudad. ¿Verdad? Muchos. Muchísimos. ¿Usted todavía estaba creyendo que era un solo coliseo, que era un solo anfiteatro, que era un solo circo en Roma? ¿En Roma? No, señores. Ese cuadro que ilustra cada plantilla de los episodios de esta serie, que ustedes se dan cuenta cada vez que lo descargan en nuestras redes sociales. La plantilla de cada episodio de esta serie está basado en el que hizo el pintor francés, Jean-Leon Jérôme, en 1883, si la memoria no me falla, que se llama La última oración de los cristianos. Cada plantilla que usted ve en cada episodio que nosotros publicamos, bueno, está inspirada precisamente en esa pintura. Después de la caída del imperio romano, para el atlas mundial de la historia, se acaba la historia antigua. Prestarle mucha atención. Es decir, el imperio romano fue tan importante, tan importante, pero tan importante para la historia de la humanidad, que cuando él desaparece, es el fin de la historia antigua. Y con la caída del imperio romano, empieza la Edad Media. ¿Ya te estás ubicando? Durante la Edad Media, quien reinaba era el Sacro Imperio Romano. Mira tú, para que te des cuenta cómo fue tan importante ese imperio. Mira que ni la caída de los griegos, ni los medopersas, ni los de Babilonia, pues marcaron el fin de unas eras y como el refresh de otras. Pero el contundente que partió la historia en Edad Antigua y empieza la Edad Media, la de la mitad, es precisamente el imperio romano. O sea, así fue de importante. Y cuando Europa quiere revivir la arquitectura del esplendor del imperio romano, en otra época se llamó el Renacimiento. En toda esa Edad Media, quien reinaba era el Sacro Imperio Romano. Y el Sacro Imperio Romano va a concebir el Coliseo Romano como un lugar sagrado de peregrinación por haber ocurrido allí todos esos martirios de tantos cristianos. ¡Suscríbete al canal! Todo nuestro contenido está disponible para reproducir y descargar desde nuestras cuentas, canales y perfiles, desde las redes sociales, sitio web y plataformas. Usted nos encuentra en todos lados como la historia profética del mundo, en Spotify, Google Podcasts, Facebook, Instagram y TikTok. En YouTube, siga nuestro canal. Dele me gusta a los videos y active la campanita de notificaciones para que le llegue de inmediato cualquier contenido que se vaya compartiendo. Nuestra página oficial en Internet es www.lahistoriaprofeticadelmundo.com www.lahistoriaprofeticadelmundo.com No dejen de asomarse por la web. Siempre estamos publicando novedades. Siempre. En las historias proféticas del mundo estamos presentando las series sobre las persecuciones del Imperio Romano. Esto que usted está escuchando en estos momentos es el episodio 5. Este es el fragmento 2. Estamos viendo en esta ocasión Coliseo, leones y otros martirios. Todo ese mundo de torturas, todos esos sistemas de martirios con los que los cristianos en estos primeros siglos de persecución padecieron por causa de su fe. Y seguramente, además del Coliseo, los estados y los circos, una de las primeras cosas que se nos divulgan en la mente cuando hablar de persecuciones contra el cristianismo se trata en tiempos del Imperio Romano, son los leones. Pues a ver, de los martirios más recordados en el subconsciente de la humanidad, este, que en realidad echara a una persona a batallar en la arena contra semejante bestia que podía ser un león, un toro, panteras, podían ser tigres, esto, esto, lo de las manchas, leopardos también podían echarles a los osos, perros salvajes, o sea, fieras, bestias. Esa práctica era en realidad como una especie de pena de muerte. Y era muy antigua, viejísima, 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 pero viejísima. Esa ejecución era arcaica, vieja. Eso venía de mucho tiempo atrás por otros poderes, por otros imperios, por otros pueblos, por otras civilizaciones. Generalmente, sí, porque es que, para tirarte un dato, en Roma no habían leones, los leones había que traerlos, había que importarlos, ¿sí? Generalmente eran leones los animales que más comúnmente se utilizaban. Digamos que esa fue como una costumbre que nació. Eso fue traído a Roma en ocasión de la inauguración del anfiteatro, o sea, del que ya les comenté aquí en el primer fragmento de este episodio. O sea, fue la novedad de entretenimiento importado para el lujoso estreno del conliceo. No, pues, la gran cosa, dirá usted, esa pena de muerte, que originalmente se aplicaba a los más temibles criminales, en latín recibe el nombre de damnatio ad bestias. Así, así se llamaba esa pena de muerte en latín, así se llamaba, damnatio ad bestias. Y en castellano traduce condena a las fieras. Los criminales terminaban ahí cruelmente mutilados, desmembrados, decapitados por las feroces bestias. Perdónenme, yo aquí les estoy pidiendo a ustedes disculpas con este relato tan pesado del primer episodio, pero perdónenme, tengo que pasar por esa parte del relato. Podrías ser incluso hasta amarillista, ¿no? Pero podrías hasta hacerlo. Pero así pasó. Así ocurrió. Y este trato tan inhumano e indigno se le va a aplicar a los cristianos en sus martirios. Acuérdense de la experiencia del profeta Daniel en otros tiempos de otro imperio. ¿Ustedes se acuerdan cuando le echaron al foso de los leones? Ay, ¿por qué le dieron esa pena de muerte? Porque fue una pena de muerte a donde lo echaron. Y esto fue en tiempos de Darío el Medo, cuando el imperio que estaba en la cima mundial eran los medopersas. Total, que el damnatio ad bestias con los cristianos pasó a ser de los espectáculos de entretenimiento del populacho romano más esperados por el público enardecido que con cevicia acudía a las arenas a gozarse con estas fiestas tan bestiales. ¿Cómo te parece a ti? ¿Qué tal? ¿Cómo te parece? Califica tú eso. A los cristianos se les armaba a un madero, se les armarraba a un poste, incluso se les obligaba a vestirse de algún personaje célebre de la mitología griega. O sea, esta práctica creó como una especie de fetiche entre los espectadores. A las bestias se las sofocaba, se las soltaba sin comer después de muchas horas para que devoraran con máxima depredación a estos inocentes. Oiga, yo siempre he dicho que la mente tenía que haber descendido a un nivel tan bajo y animal de depravación. O sea, esto era una canallada, esto era el fondo de la miseria humana como para que otro ser humano se sentara a festejar desde un público con un horror de esto. Sí, porque hasta habían palcos de honor. Los palcos de honor van a nacer aquí. Las VIP, las preferenciales, todo esto. Esta cosa no tiene otro nombre. Esto es demencial. Esto es demoníaco. No, imagínense, en el palco de honor el emperador con su familia, sus hijos, menores de edad crecían viendo esto. Ver morir a los cristianos de esta manera tan aberrante se convertiría en su futuro oficio cuando estos hijos de los emperadores pues heredaran el trono. A toda esta gente le tocó contemplar todo este deporte siniestro cuando eran unos niños. Imagínate, se deleitaban en ver como una población ilegal, como le llamaban a los cristianos, que según ellos violaba la ley romana. Públicamente se hacía esto como una lección para todo aquel que de medio en medio intentara, siquiera, expresara retar al invencible imperio con cualquier otro tipo de ideología. Esto más que religioso, era más político, pero en realidad era profético. El jinete que cabalga sobre el caballo rojo del segundo sello del apocalipsis estaba desbocado, suelto, o sea, le soltaron la rienda, no tenía riendas, se había montado para quitar de la tierra la paz como la revelación lo había predicho. El imponente imperio sometía de esta forma a sus rivales, demostraba con estos baños de sangre quién era el que mandaba. Sí, señores, qué terror, qué terror, o sea, pelaba los dientes de esta manera. El imperio romano estaba demostrando aquí quién era el amo, a quién se debía respetar. Se deshacían de esta secta peligrosa, como le llamaban ellos, como así llegaron a llamarle, al mismo tiempo que deleitaban al público. Pero el imperio, haciendo que, o sea, que hacía ver a cuál de los dios, de los dos dioses, respetarse al dios de los cristianos o al emperador, al imperio, que era el dios, los mártires cristianos demostraban con su muerte quién era el verdadero rey, por quién daban hasta su propia vida. Así, uno tras otro, cayeron entre los cristianos muchas de sus mujeres, hombres de fe, cayeron en las arenas de los anfiteatros, de los circos, líderes, cayeron varones piadosos, niños, jóvenes y ancianos. Y con mucha pena, tengo que mencionarlo, murieron también de esta manera carnicera muchos bebés. El pueblo de Dios está derramando su sangre y como se trataba de la vida o la muerte, muchos de ellos tienen que salir a esconderse y huir de los colmillos feroces de todas estas bestias a sus futuros lugares de refugio, las catacumbas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las catacumbas Las catacumbas eran una especie de pasadizos o túneles que muchas de las civilizaciones del antiguo Mediterráneo diseñaron como sepulcros y entre estas figuran las catacumbas de Roma que se crearon para la sepultura de todos esos mártires cristianos. A esto se llegó a conocer como la Roma subterránea, lo cual conformaba una vasta necrópolis. Necrópolis significa ciudad de los muertos. De hecho, Pedro fue sepultado ahí en la necrópolis de la colina vaticana y Pablo en la necrópolis de la vía ostiense. Para que te vayas dando cuenta tú, estaban las catacumbas de San Pancracio, existían las catacumbas de San Calixto, las catacumbas de Domitila, muchísimas, pero eran muchas, que además de fungir como cementerios, se convirtieron en improvisados lugares de culto para los cristianos en medio de sus persecuciones. Mira, tristemente, a donde les tocó refugiarse para poder esconderse y adorar a su Dios. Y como ese gran libro, el mártir de las catacumbas, así mismo lo expresa, llegaron a ser lugares sin nada de luz, sino sólo de tinieblas, que descubrían cuadros de angustia, regiones de dolor, funestas sombras. La vida en las catacumbas era de sólo tinieblas, incluso al ardor del mediodía, oscuridad irrevocable, eclipse total, sin esperanza alguna de que venga el día. Mira, lo acabó de recitar tal cual como lo dice, léanselo, el mártir de las catacumbas, eso no es un libro, eso es un librazo. Uno queda reflexionando en la dimensión inimaginable de la fe, en las experiencias de los que murieron por fe, a los que fueron sometidos por el inclemente poder, pero ellos en cambio sometieron su mente no al horror de los crímenes perpetrados en su contra, sometieron su mente a la causa de Dios, a la causa de Jesús. Bueno, estos túneles, pasadizos, cementerios, criptas, campos santos, como lo quieran concebir mejor, se convirtieron por mucho tiempo también en el lugar de refugio como una especie de guarida de muchos cristianos, a donde iban a desahogar sus lamentos y hasta esconderse, no crean, la cosa estaba de un nivel tal que cualquier hueco era trinchera para toda esta gente. Muchos de esos recorridos para desplazarse huyendo de todos esos sitios conocidos en el imperio, la iglesia perseguida los hizo por la famosísima vía Apia, una de las más importantes calzadas que pudo tener Roma en sus tiempos de esplendor y dominio, la vía Apia, el modelo de todos los caminos que para esas épocas todos conducían a Roma, la vía Apia, se llamaba así en honor al nombre de su constructor, el censor de la república por allá en el 312 a.C., Apio Claudio. Esto lo hizo con el fin de mejorar las comunicaciones entre el imperio y el resto del mundo. Por allí transitaron las legiones romanas de una ciudad a otra. Oiga, era todo un espectáculo, le cuento, ver marchar a todos esos escuadrones al grito de guerra. Por ahí viajaron los emperadores, los cónsules, senadores, carros de caballería, mejor dicho, para el desarrollo del mundo socioeconómico romano, la vía Apia fue una importantísima arteria vial de las principales, era la reina de las vías. Es que su longitud era una cosa nunca antes vista en la historia de los imperios, pues es que estamos hablando de Roma, pues a ver, no, y esa vía, vea, le cuento, se valorizó, ella va a valorizar porque a medida que la iban alargando más a donde iba dando su paso, valorizaba los vastos dominios del imperio por donde quiera que se le iba extendiendo, en torno a ella se levantaron conjuntos residenciales exclusivos, templos, oráculos, mausoleos, foros, tabernas, catacumbas, en fin, con la vía Apia la cosa se nos puso fue pero buena, pero además de eso, también caminaron por ella los apóstoles, miles de cristianos que se convirtieron en mártires, el apóstol Pablo entró a Roma por medio de la vía Apia cuando fue a comparecer ante el tribunal, sobre la vía Apia se encuentran las catacumbas de San Sebastián y San Calixto donde a partir del siglo segundo recibieron sepultura miles de cristianos entre ellos numerosos mártires, años más tarde durante la edad media que ya se las mencioné se convirtió en una de las calzadas más transitadas por los fieles penitentes que peregrinaban a la ciudad de Roma para rezar ante la tumba de San Pedro y ya que menciono a Pedro hay una historia que conserva la tradición y que se retrata en la obra literaria de Cuobadís la cual cuenta que cuando recién comenzaba la persecución de Nerón préstenle mucha atención a esta anécdota una anécdota de la tradición popular no está comprobada que haya sucedido así cuando recién comenzaba la persecución de Nerón los fieles cristianos que habitaban en Roma le rogaron a Pedro que huyera a otro lugar y se escondiera eso se lo rogaron sus compañeros cristianos o sea que se fuera para otro lugar que se fuera de Roma que se refugiara inmediatamente él pues escuchó su sugerencia se dispuso para la huida y partió de la ciudad en la madrugada de un día de verano pero poco después de cruzar la entrada hacia la famosa vía Apia Pedro vio a Jesús que venía a su encuentro y entonces el apóstol le preguntó a dónde va señor y eso en latín es cuo vadis domine esa pregunta a lo que en la presunta experiencia Jesús le respondió voy a Roma para ser crucificado señor dijo el apóstol vas a ser crucificado otra vez si Pedro otra vez si tengo que morir crucificado por mi pueblo otra vez otra vez lo haría supuestamente eso es lo que le replica a Jesús de manera inmediata Jesús desapareció y Pedro entendió todo todito todo el mensaje que su maestro le estaba mandando envuelto en la luz del amanecer dio media vuelta y dirigió sus pasos dirigió sus pasos hacia Roma donde no mucho después se entregaría al martirio al igual que su maestro crucificado pero con la cabeza hacia abajo es un relato popular que abriga la tradición como miles de otros de los que no se tiene certeza si en realidad ocurrieron pero si ustedes me preguntan a mi les digo de una que de ser o no verdad a mi ese relato me resulta esa tradición o ese cuento me resulta una experiencia fascinante y sobre todo con una gran enseñanza las condenas a muerte más graves entre todas las contempladas en el sistema penal romano en realidad fueron tres de las más fuertes no de las más graves la crucifixión la hoguera y las bestias el jinete del caballo rojo del segundo sello del apocalipsis las dinamizó así principalmente por el hecho de que la muerte del reo no sobrevenía de forma rápida sino que comprendía un proceso lento en el que venía implícito el sufrimiento por largas horas ya fuera por las torturas añadidas o porque el propio castigo era una sucesión de padecimientos y fue por medio de estos padecimientos que entre los miles de cristianos que caían a diario 10 de los apóstoles 10 de los discípulos presten mucha atención 10 de los discípulos llamados por el señor van a ser ejecutados de los 12 discípulos 10 van a morir de manera trágica bueno Judas murió de manera trágica porque se suicidó se ahorcó pero no ejecutado por las persecuciones del imperio romano ustedes saben que Juan del que vamos a hablar en unos episodios más adelante Juan el de Patmos el del apocalipsis Juan el teólogo Juan el discípulo amado pues él va a morir de viejo después del destierro en la isla de Patmos pero 10 de los discípulos llamados por el señor van a ser ejecutados cruelmente no se pueden perder el próximo capítulo el número 6 porque vamos a acompañar hasta su último suspiro a los apóstoles a los discípulos que Jesús llamó los vamos a acompañar en su trágico final una experiencia de entrega total a Cristo que fue sellada por su propia vida resumimos y nos fuimos 1 el coliseo romano concebido como una de las siete maravillas del mundo antiguo no fue más que un monumento a la barbarie cometida en contra de los cristianos 2 el jinete que cabalga el caballo rojo del segundo sello del apocalipsis literalmente quitó de la tierra la paz con las persecuciones del emperador Nerón 3 aunque sometidos a las fieras bestias a las crucifixiones en masa cremaciones y muchos otros martirios los cristianos nunca dejaron de someter su vida a la de Jesús 4 la vía apia romana que conectaba al imperio con el resto del mundo conocido fue también el camino de recorrido y de huida para miles de cristianos perseguidos 5 reconociendo que el testimonio de miles de cristianos fieles entregados al martirio estuvo inspirado en la entrega y pasión que tuvo Jesús al morir por su pueblo en la producción audiovisual May Vanegas en el relato Álvaro de la Cruz y para todos ustedes un feliz día y para todos ustedes y para todos ustedes Gracias por ver el video.